...en agradecimiento a todos ustedes... ...vengan más acá... ...que yo no soy a la coja... ...este... ...bueno... ...todos los que están acá saben... ...saben lo que es experiencia para mí... ...para mi familia... ...para mis hijos... ...para mis sueños... ...para mis amigos... ...acá están... ...el simple evento de mi mamá... ...y de su techo... ...para siempre de mi papá... ...y su último trabajo... ...todos saben que yo siempre... ...no sé cocinar... ...no sé barrer o cocinar... ...pero eso es el antiguo que me encanta... ...así que bueno... ...esto es para toda la vida... ...y para mis hijos... ...y para todos los clientes... ...porque lo que hacemos... ...lo hacemos con un choco... ...nada bien... ...vamos a hacer... ...el corte de cinta... ...que laosis... ...de task... ...bamos a hacer... ...vale... Gracias. 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 Gracias.